Hola, mi nombre es Manuel Area y te hablo desde la Universidad de La Laguna, en concreto desde el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías EduLab, que somos quienes gestionamos este webinar 2013. Los organizadores del webinar es la red universitaria de investigación e innovación educativa, Reunid, que está configurada por 12 grupos de investigación universitarios de distintas universidades españolas. Es un proyecto, Reunid, que lleva funcionando casi dos años y la pretensión es, lógicamente, incrementar la comunicación, la colaboración entre estos grupos de investigación y, por ello, organizamos, como una de las primeras acciones a través de la formación online, este webinar. El webinar lo hemos titulado o hemos planteado un problema que creemos que es importante, no solo en el contexto español, sino también internacional, en cualquier país. La pregunta que formulamos genérica es, ¿está fracasando la escuela como institución sociocultural en este comienzo del siglo XXI? Básicamente, lo que queremos es reflexionar, de forma colectiva, entre todos, a través de este seminario virtual o webinar, dando, de algún modo, respuesta a preguntas como en qué medida la escuela o el modelo de escolaridad que estuvo vigente en el siglo XX da síntomas de crisis, de que no consigue los resultados que espera la sociedad de la escolaridad. De algún modo, también plantearnos en qué medida la investigación educativa que realizamos, como digo, no solo en el contexto español, sino en el panorama internacional, está estudiando este fenómeno y ofrece datos empíricos sobre esta realidad. Queremos también plantearnos si esta crisis o este fracaso del modelo de escuela en este comienzo del siglo XXI es una situación coyuntural, de tránsito, o por lo contrario, es el síntoma de un agotamiento de un modelo de escuela pública. Y, lógicamente, plantearnos también si este modelo tiene que estar reinventado, adaptándose a las nuevas exigencias de la llamada sociedad digital, de la información, sociedad de este nuevo contexto neoliberal, y, en caso de tener que reinventar esta escuela para el siglo XXI, de qué forma y en qué dirección hacerlo. Estas serían algunas de las cuestiones a plantearnos. Vamos a ver, fechas importantes para el desarrollo de este webinar. Por un lado está el periodo de inscripción o matriculación. Para ello, tienes tiempo a lo largo del mes de mayo, entre las fechas del 2 al 27 de mayo, donde puedes inscribirte a través del formulario online que te ofrecemos en este sitio web. Cuando estés inscrito y tengamos toda la lista de participantes, nos pondremos en contacto directamente con cada uno de ustedes para darles información sobre cómo participar. El tiempo que hemos previsto o planificado del desarrollo del webinar será en el mes de junio, entre el 1 y el 20 de junio. Ahí habilitaremos foros de debate, publicaremos documentos que elaborarán los conferenciantes, algunos vídeos y, sobre todo, tendremos dos videoconferencias en directo. En las mismas participarán distintos conferenciantes. La primera de ellas se celebrará el 6 de junio y tendrá como conferencista principal al profesor Juan Manuel Escudero de la Universidad de Murcia, el cual estará acompañado también de los conferenciantes el profesor Juan de Pablos, de la Universidad de Sevilla, el profesor Ignacio Rivas, de la Universidad de Málaga y la profesora Lourdes Montero, de la Universidad de Santiago de Compostela. La segunda videoconferencia de este webinar será el 15 de junio y tendrá como ponente principal a la profesora Juana María Sancho, de la Universidad de Barcelona, la cual estará acompañada del profesor Juan Bautista Martínez, de la Universidad de Granada, la profesora Carmen Alba, de la Universidad Complutense de Madrid y la profesora Ana García Barcárcel, de la Universidad de Salamanca. Y nada más, invitarte a que participes, a que te inscribas, la inscripción es gratuita y seguro que todos los investigadores, expertos que participemos en este webinar creemos que podemos ofertar algunas ideas interesantes y compartirlas. Muchas gracias.